hola amigos bienvenidos a armas a fondo experiencia en la mina yo soy tu amigo charme ortiz y el día de hoy vamos a cocinar unas codornices en caldo salvaje que previamente cazamos en el rancho santana la pasamos muy bien pero es momento de disfrutarlas y paladearlas para esto se necesita cilantro papas zanahoria un chile claro somos mexicanos y cebolla y del otro lado tenemos las codornices porque los paro porque bueno las codornices van a ir en esta ollita vamos a ir metiendo tal cual así vamos a meter ocho codornices básicamente así las tapamos ahorita las metemos al sartén de este otro lado vamos a meter las papas que son unas ocho papitas más o menos son papas realmente pequeñas son para cuatro porciones de comidas a para cuatro comensales dos zanahorias la realidad es que vamos a ocupar cuando están muy grandes pero una y media los ponemos un poco de cilantro lo vamos a poner tal cual así literal y la cebolla nada la vamos a partir una rodaja y la vamos a poner este se va a cocinar en unos unos 20 minutos y esto unos 15 los vamos a estar monitoreando al mismo tiempo vamos a verlo porque ya tengo muchísima hambre el segundo paso amigos literal solo es agregar agua aquí es a donde tenemos nuestras papas y zanahorias agregamos aguita y ya está no hay que llenarlo no es necesario prendemos nuestra estufa así el segundo paso es nuestras codornices aquí está la cebolla es bien importante sólo un poquito sólo un cuartito cilantro si es importante bastante y vamos a ponerle dos litros de agua digo estoy aquí marca dos litros por eso sé ahí va y va y va y va y va dos litros de agua y la cerramos prendemos la estufa y esperamos 20 minutos más o menos 25 y 15 minutos una vez que las papas estén casi a punto o sea tienen que estar durita un poquito duritas porque las vamos a picar y enseguida lo mezclamos sacamos la cebolla el cilantro no lo sacamos desmenuzamos las codornices y preparamos el caldo tienen que estar separadas porque si nosotros combinamos las papas y las zanahorias le va a dar otro sabor entonces para que sea realmente el verdadero salvaje así es no manches esto ya huele delicioso a ver vamos a ver primero como el truco de la bolita es tenedor o cuchillo listo ya están en punto las papas perfecto apagamos vemos las codornices se imaginarán que también huele no no manches los apagamos y lo que vamos a hacer es esto vamos a separar las codornices de esta forma los vamos a secar con nuestras piecitas los vamos a colocar en esta coladera el caldo de las codornices es bien importante que lo dejen porque va a ser nuestro caldo salvaje obviamente entonces las retiramos dejamos la cebolla en el caldo que es esta aquí está la vamos a dejar ahí juega un papel bien 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 interesante entonces sacamos nuestros codornices las ponemos aquí colocamos nuestras papas bueno las vamos a partir a la mitad entonces la mitad de la papa la mitad de la papa las vamos a colocar así colocamos esta que está bien chiquita la mitad de la papa listo ahora con las zanahorias las vamos a picar de la siguiente forma sacamos nuestra tablita nuestro cuchillo y bueno la dividimos rápidamente pero a mi me gusta picarla realmente a la mitad si ustedes quieren ponerla como ustedes quieran esa es valida entonces la picamos rápido le volamos la colita le volamos la colita lo colocamos bueno vamos a colocar las codornices y las vamos a desmenuzar de esta forma y las vamos a ir colocando despacio así vamos a desmenuzar todas y una vez que estén listos vamos a servirnos y vamos a ver que tal nos queda nuestro caldo salvaje ya tengo hambre la verdad amigos ya quedó esto solo le vamos a preparar un poquito de chile picado en esta forma nuestra cebolla o un pedacito de cebolla la vamos a hacer cuadritos finamente picada de esta forma para que ahorita salga nuestro caldito que ya está y un poquito de cilantro finamente picado listo y ahí está muy mexicano nuestro caldo salvaje vamos a quitarlo un poquito bueno picarlo un poquito más fino depende del gusto de cada quien así me gusta a mí todo grueso vamos a verlo esto es importante que una vez que tengan todos los ingredientes lo dejen unos cinco minutitos más para que agarre todo el sabor completo vamos a ver vamos a servirlo ahí está su papita la carne de micodones que como me gusta lo ponemos se les antoja a mí mucho mucho más vamos a ponerle un poquito cilantro fresco nuestro chilito un poquito de cebolla ¿qué opinan? se ve exquisito vamos a probarlo en mesa pero huele delicioso listo amigos servimos el plato le ponemos una pizca de sal hay muchos que con la sal que contiene el platillo es suficiente me gusta con un toquecito vamos a probarlo mmm quedó vaya espectacular ahora sí vamos a darnos un festín de nuestro caldo salvaje bárbaro seguramente vamos a estar un poquito más gorditos al rato pero lo ha valido la pena entre la cacería cocinarlo estar todo esto híjole es una experiencia casi religiosa pero no es una experiencia gastronómica maravillosa la verdad si tienen alguna duda no duden no duden ni tantito déjenme su comentario aquí en la parte de abajo ve mis otros videos de las otras recetas que tengo chécate las cacerías cómo adquirir estos hermosos animales de una manera legal de una manera correcta que es en un rancho cinegético santana es la reserva santana en el estado de hidalgo hay muchos otros ranchos pero la verdad se los recomiendo muchísimo recuerda dale suscribirme al canal dale la manita para arriba y sígueme en redes sociales de armas a fondo instagram y facebook nos vemos y hasta la próxima sigue disfrutando porque yo lo estoy haciendo mmm no